Que lindo, que lindo es el amor Lo más hermoso de este mundo Y sus alrededores Por un beso tuyo, amor de mi vida Pelillo sería, lo juro por Dios Y por otro beso la vida, la vida daría Después moriría loquito de amor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Tandito el amor Cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón Pregunta a la Juana Montes Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón Un beso es muy poco Y por otro negrita, negrita querida Harías de mi vida un sueño de amor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón O de nombre te lo digas Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Reggie Cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón Si te pido un beso Yo debo estar loco Un beso es muy poco Mejor dame dos, dos besos Que digan, que digan Que me quieres tanto Dame tus encantos Te pido por Dios Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que viva el amor Cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que no pregúntame a mí Cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón ¡Gracias por ver el amor! ¡Gracias por ver el amor! Gracias.